Vente allí, humillado por mis rebeliones, en tus ojos llorando mi nombre, solo por ahuyentas, mi sueño y tu voz, llorando en medio de mi pecho, la alegría por mi cuerpo, resucitar en ti, lo deseo, me impresiona saber que no hiciste bailar, y morir por mi huevo deseo, que pensabas en mi, que esperabas así, y a darte el Señor yo merezco, soltas amas quizás, cuestionando de mi, y tus ánimas danse en un río, y me impresiona saber que no hiciste bailar, y me impresiona como el que hiciste bailar, voy a amarte. Vente allí, humillado por mis rebeliones, guante allí, humillado por mis rebeliones y guante allí, raro por mis rebeliones, esa arquejada toensa dentro de mí, estoy amara. Me presionaste a ver que lo hiciste matar Y por él por mi cuerpo te deseó Que pensabas en mí, que sacabas de ti Y hablarte Señor yo merezco Solo estabas quizás presionándome a mí Y tus lágrimas las en un río Que quiero navegar y llegar hasta ti Y beberme a tu amor sin que sobre Tu amor es el Señor, aleluya Y gracias por el Señor Y gracias por el perdón, aleluya Me presionaste a ver que lo hiciste matar Y por él por mi cuerpo te deseó Que pensabas en mí, que sacabas de ti Y hablarte Señor yo merezco Solo estabas quizás presionándome a mí Y tus lágrimas las en un río Que quiero navegar y llegar hasta ti Y beberme a tu amor sin que sobre Para amar y me descanso Y gracias por el perdón, aleluya Que pensabas en mí, que sacabas de ti Y gracias por el perdón, aleluya Y gracias por el perdón, aleluya Y gracias por el perdón, aleluya Que quiero navegar y llegar hasta ti Y beberme a tu amor sin que sobre Para amar y me descanso Te amo Dios Te bendigo Señor Porque no quiero recordarte más feliz Que mi pecado Sino que me levantaste Me diste tu mano para restaurar mi mente Mi corazón y mi vida Te doy gracias Y me doy gracias Señor A tu mundo